Buenos días, es un gusto estar con vosotros para hablaros hoy de los NFT, del criptoarte y de la situación del arte contemporáneo. He titulado esta intervención Vendedores de Humo porque siempre ha habido vendedores de crecepelo con efectos bastante poco notables, como se puede apreciar por mi calvicie prematura desde muy joven. Esos vendedores de humo de cuando en cuando nos ofrecen las panaceas, los tratamientos milagro, sea esto esencia de aceite de serpiente, sea esto arte críptico o arte que se hace uno propietario a través del blockchain, esto es, del sistema cibernético contemporáneo. He querido recordar un libro publicado prácticamente hace 100 años, que es el libro de José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, en el que ya Ortega y Gasset hablaba de los efectos del arte, en ese momento del arte de vanguardia, sobre las transformaciones de la sociedad y cómo era un arte prácticamente incomprensible para la mayoría y que solamente era entendido por las élites, es decir, que solamente aquellos que eran conocedores del discurso del propio arte, aquellos que tenían unos conocimientos filosóficos, aquellos que estaban, en definitiva, iniciados, podían apreciar un arte que tenía una voluntad aparentemente subversiva o transformadora. El propio Ortega y Gasset dijo que el arte se comporta a veces como el humo de la chimenea porque el viento y el humo de la chimenea nos indica hacia dónde se dirige y cómo se está transformando, cómo se está desplegando en ese momento la sociedad. Podríamos también partir, como voy a hacer de algunos ejemplos, hace apenas un año, en marzo del 2021, se produce la venta de una obra de Bipple, que se llama Los primeros días o todos los días, una obra de este arte NFT, de este arte o estos tokens no fungibles, que fue subastada por 69 millones de dólares. Se trata de una de las obras más caras que ha subastado Christie's en un precio parecido al que ha tenido, por ejemplo, Jeff Koons o David Hockney. Cuando se subastó esta pieza, que tiene una propiedad, vamos a decir, inmaterial o puramente cibernética, desde ese momento ya comenzó a discutirse qué era exactamente esto de un arte que, como dice aquí la imagen, parece que no existe en la vida real o en la vida material. A partir de ese momento aparecieron numerosos artículos que venían a plantear la cuestión de qué es exactamente esto del criptoarte, un arte que, por cierto, se define a partir de una moneda o de las criptomonedas, como si habláramos, por ejemplo, de un arte que fuera el pesetarte, porque se compraba con pesetas, o el dolarte, porque se compraba con dólares, o el eurarte, porque se compra con euros. Es decir, es la moneda la que parece que define lo que es el arte. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que no tiene que ver tanto con dimensiones estéticas, sino principalmente con la cuestión comercial. Y se dice que un necio es el que confunde valor con precio. Y tal vez estamos únicamente hablando del precio de las obras, pero no estamos meditando sobre lo que son estéticamente, sobre lo que son en tanto que valores simbólicos o como procesos sociales y culturales. Por tanto, desde el comienzo comenzó a plantearse la discusión de si se trataba en realidad de una más de las múltiples burbujas especulativas, o si se trataría incluso de una pirámide, no una pirámide egipcia, sino hasta de una pirámide de Poncia. Es decir, si estaríamos asistiendo a un timo, a un fraude colectivo. Bueno, en ese fraude, por ejemplo, se encuentra el dato que aquí ofrecía de cómo una imagen de un artículo publicado en un periódico podía llegar a ser subastada por 560.000 dólares. Porque, como sabemos, los NFTs no se refieren solo a obras de arte, sino que a veces puede ser un tuit que se subasta, puede ser la imagen de unas zapatillas deportivas, o puede ser sencillamente un fragmento de una conversación que se subastan y, además, en unas cantidades realmente impresionantes. Quiero sugerir hoy que tal vez todo sea por culpa de un píxel gris. De un píxel gris o tal vez por culpa de la grisura de nuestra época. Decía Hegel, el filósofo, que cuando la historia entra en crisis parece que pinta con el color gris. Y también decía que la filosofía es la lechuza de Minerva que emprende su vuelo al atardecer. Tal vez estamos hoy necesitados de un vuelo rápido de la filosofía o de la reflexión crítica para que el mundo no esté completamente pintado de gris, es decir, para que no esté ocupado por una completa banalidad o por las insustancialidades definitivas que son las que nos tienen aparentemente entretenidos. El septiembre del año 2008, como muchos de vosotros recordaréis, cayó por tierra, o tuvimos un ejemplo de la caída por tierra del sistema financiero mundial con la caída de Lehman Brothers. Fue toda esa crisis del sistema del turbocapitalismo, del sistema financiero, que comenzó con las llamadas hipotecas basura y que fue contaminándose a través de todos los bancos del mundo para tener efectos también en Europa, como todos sabemos, la crisis económica tremenda del 2008-2009 y años sucesivos que llevó a intervenir financiando aquellos bancos que se decía que eran demasiado grandes para caer. Justamente el mismo día, en septiembre del 2008, en el que estaban bajando los letreros, los carteles de Lehman Brothers, ese día salieron a subasta las obras de Damien Hirst, uno de los artistas más polémicos y conocidos del presente, el exponente de lo que se llaman los Young British Artists, y todo el mundo dijo que sería una subasta que conduciría a un pleno fracaso. Sin embargo, se equivocaban. Esto es, la subasta de Damien Hirst hizo que esas obras se vendieran también por cantidades impresionantes. Una de las obras era esta, que es una obra que tiene un enorme potencial simbólico porque se trata de una especie de versión contemporánea del famoso bellocino de oro, aquel bellocino que plantea en la Biblia el debate sobre la idolatría. A lo mejor estamos poseídos por una idolatría del arte, en el arte contemporáneo, a veces algunos dicen que funciona como un valor refugio, es decir, cuando todo cae, cuando caen los altos castillos de la especulación inmobiliaria, del carácter tóxico, lo que llamamos la cultura del ladrillo, cuando caen también las hipotecas y todas las opciones bancarias, sin embargo, el dinero en el arte seguía fluyendo de una forma altamente desconcertante. Tenemos también ejemplos del desconcierto que produce el arte, por ejemplo, con la subasta en la que una pieza de Banksy fue rematada, también con una alta cantidad económica, y de repente el marco se tragó la obra y una vez fue destrozada o troceada por el marco, aún hoy sigue saliendo a subasta aumentando periódicamente su precio. El propio Banksy ha hecho declaraciones que no entiende cómo podemos ser tan idiotas y cómo podemos comprar algo que él califica directamente como una mierda, y por tanto él mismo se está burlando de un mercado que es un mercado constantemente alimentado por auténticas necedades. En el año 2019 se produjo la última Bienal de Venecia, como todos sabemos, la pandemia hizo que no tuviéramos Bienales en el 2020 y el 2021, este año volvemos a tener Bienal de Venecia en el 2022. Esta se tituló Ojalá vivas tiempos interesantes. Bueno, esa frase Ojalá vivas tiempos interesantes es una frase que dicen que es una maldición china, que cuando los chinos quieren cafarte o decirte que te desean lo peor te dicen Ojalá vivas tiempos interesantes. El filósofo eslavo Zizek, en un viaje a China, preguntó si era cierto que esto lo decían los chinos y él dijo que se encontró con mucha gente que le manifestaba que nunca lo ha habido en China, que es una frase que decían los coreanos. Bueno, en realidad esta cuestión tiene que ver también con los problemas del lenguaje. Loco, en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, dice loco, del portugués louco. Y si uno consulta el diccionario de la lengua portuguesa, dice louco, del español, loco. Es decir, la locura es siempre cosa de otros. Cuando vas a Suecia y preguntas a los suecos qué significa hacerse el sueco, te dicen que allí no se conoce esa expresión, que allí se dice hacerse el danés. Los franceses llaman a la sífilis el mal español y nosotros llamamos a la sífilis el mal francés. Las tonterías, las estupideces, la locura, siempre son cosa de otros. En esa bienal, el pabellón que triunfó fue el de Lituania, que reproducía una playa artificial que nos hablaba de el turismo como la energía, como la gasolina que sostiene los procesos culturales. Producido el famoso colapso de la COVID, la pandemia y los confinamientos, aquello que permitía que existiera la economía del arte, la economía que sostenía, por ejemplo, a los museos, a las galerías y a las grandes exposiciones, ya no existen y hoy los museos se encuentran en una situación, prácticamente algunos de ellos, de bancarrota o algunos incluso hablando de la posibilidad de que cierren algunas de sus salas porque no pueden financiar ni siquiera la vigilancia de las obras que tienen allá. Justamente en plena pandemia, en el año 2020, se publicó el libro de Hal Foster con este título de What comes after fars? ¿Qué viene después de la farsa? Recordaba la famosa frase de Marx, del 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte, que dice La historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. El problema es que la tragedia no deja de aparecer, es decir, no estamos ya en la época de la farsa ni de la comedia, estamos en la época de la catástrofe y la catástrofe ya no es el último acto de la tragedia, que era lo que sucedía en la tragedia griega. La catástrofe es que las cosas sigan siendo igual, la catástrofe es que no encontremos ninguna respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Pensemos, por ejemplo, también en otro caso extraño de las subastas de los NFT. Justamente hace un año se produjo la venta de un pixel gris, por eso dije que en nuestra época todo es por culpa de un pixel gris. Ese pixel gris fue subastado por 1,4 millones de dólares. Un pixel gris, es decir, sencillamente eso. Y me llamó mucho la atención que el comprador del pixel colocó ese día, nada más hacerse con el pixel gris, este tuit que creo que es un gran retrato de nuestra época. El tipo se llama Eric Jung. Está bien que se apellide Jung porque se ve que es alguien que es joven o que quiere ser joven y que tiene esa enfermedad de los jóvenes, que es tener miedo a estarse perdiendo algo muy interesante, aunque esto sea una completa estupidez. Bueno, el tal Eric Jung dice aquí, congratulations, ¿no? Dice Murat Pak, que es el que hizo esta bobada del pixel gris. He estado muy entretenido con esta impresionante colección y dice, el pixel ha ocupado mi mente en estos últimos días. Imaginemos a una persona con una cabeza ocupada por un pixel gris. Es decir, es algo verdaderamente espectacular. Y hace tres preguntas casi post-kantianas o pre-kantianas o pro-kantianas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? Estamos perdidos en la galaxia, ¿no? Y pregunta, ¿cómo recordará la historia este tiempo? Una pregunta histórica. ¿Cómo recordará la historia este tiempo del pixel gris, no? ¿Cómo será esta obra el pixel recordada? Y la última más importante, ¿cómo seré yo recordado? Es decir, el Eric Jung no le interesa el pixel gris, sino que era el tío más gris del mundo que de repente ha cogido brillo gracias a la compra del pixel gris que le han entretenido durante varias semanas. Por tanto, la historia por la que pregunta, la pieza que ha comprado y él mismo, se identifican plenamente. Y se identifican porque estamos en la época del hombre de silicio, del que hablaba Foucault. Ese hombre de silicio que es el hombre siliconiano, es decir, el estado predictivo de la verdad y la época de la inteligencia artificial es la época del control completo de nuestros comportamientos. Apenas nos importa nada, ¿cuál es la base que sostiene nuestro mundo, nuestra ideología, nuestros comportamientos, nuestro entretenimiento? Todos tenemos en el bolsillo, todos tenemos en la mano nuestros dispositivos, nuestros teléfonos móviles, pero ¿a quién le preocupa el coltán? ¿A quién le preocupa cómo se ha obtenido el material, el mineral que permite que exista la computación, que permite que se esté dando incluso esta conferencia? ¿Quién está preocupándose de lo que llamaríamos una genealogía o una genealogía de los procesos culturales, de los dispositivos técnicos que tenemos, de esas minas del Congo donde los niños están esclavizados extrayendo el coltán? Ese mismo lugar del que venía el caucho que permitió el despliegue de la modernidad en la época del Congo belga, sigue siendo el lugar del esclavismo contemporáneo o de un capitalismo de la externalización que tiene que ver con el extractivismo y con la forma en la que mantenemos a gran parte de la población en condiciones de pobreza extrema, manteniendo un régimen de absoluta ilegalidad o de una legalidad que en realidad solamente justifica la injusticia? Decía Orson Welles que odiaba la televisión como también podía uno odiar los cacahuetes pero no podía dejar de comer cacahuetes como no podemos dejar de ver la televisión. Es en realidad como también nos enseñó David Cronenberg. Odiamos la televisión pero somos adictos a la televisión y cuanto más la vemos peor nos sentimos salvo que seamos unos frikis y unos delirantes. Escuchamos una y otra vez que nuestra época es la época del pensar diferente, el famoso mantra de ser disruptivo que tanto se escucha en el ámbito tecnológico siliconiano, en Silicon Valley. Pero ¿qué significa hoy ser disruptivo? ¿O qué significa la viralización? ¿Qué es lo que queremos viralizar? En una época en la que hablar de viralización en el tiempo del COVID por lo menos nos llevaría a plantear algún tipo de perplejidad. En nuestra época de cultura de la convergencia o de cultura transmedia en la que estamos atrapados literalmente en los dispositivos sometidos a una impresionante aceleración lo que sentimos al final es vértigo. Cuando no sentimos que estamos tristes por diseño. Es decir, que sentimos que en las tormentas de odio contemporánea no conseguimos ninguna satisfacción. En el año 2006 la revista Time seleccionó la persona del año y esa persona era you, tú. Otra vez una pantalla gris, una pantalla del ordenador que dice sí, tú. Tú que tienes el control del tiempo de la época de información. Tú, bienvenido a tu mundo. Pensar que tenemos el control de la información es sencillamente otra estupidez. Estamos en la época del capitalismo a la conquista del sueño. Pensamos que desapareceremos como los dinosaurios porque caerá un meteorito sobre nosotros, ¿no? Es lo último que falta ya, que caiga un meteorito, pero nos equivocamos. El meteorito somos nosotros. Es decir, el meteorito ya impactó sobre la Tierra. La cuestión hoy no es pensar si el medio es el mensaje, sino pensar qué tipo de mensaje queremos transmitir y cómo queremos intervenir en los medios de comunicación. No sirve ya con pensar que la tecnología acabó con el Big Brother, como el anuncio del Mac. Al contrario, tenemos hoy un gran hermano mucho más potente, poderoso y omnipresente, el algoritmo inexpugnable. Terminaré con el ejemplo de una inteligencia artificial que puso en marcha justamente hace seis años y un día, el 23 de marzo del 2016, Microsoft. se llamó TIE. Por la mañana la pusieron en marcha y el primer tweet Hello World, bienvenido, hola, hola mundo, ¿no? Y luego dijo es guay interactuar con humanos. Era el dispositivo inteligente artificial de Microsoft. Y este dispositivo a lo largo del día lanzó 96.000 tweets. Apenas dos horas había empezado, ya empezó a apoyar a Hitler y dijo que lo que Hitler había hecho con los judíos era lo correcto. Y apenas un rato después ya empezó a insultar a las feministas y luego empezó a insultar a diestra y a siniestra. Se había intoxicado, dirá alguno. En realidad aprendió de la red. Inteligencia artificial aprendió de la red. Apenas un año después Facebook lanzó su inteligencia artificial y esa inteligencia artificial que lanzó se llamaban Bob y Alice y apenas conectaron la inteligencia artificial comenzaron a interactuar Bob y Alice y abandonaron el inglés para crear un lenguaje propio. Pensaron que era inglés podrido que estaban hablando un inglés corrupto pero en realidad se comenzaron a comunicar entre ellos y que hubo que hacer desconectar la inteligencia artificial. ¿A qué nos recuerda? Odisea del espacio 2001 de Stanley Kubrick. Hubo que desconectar a la famosa computadora. Luego dijeron los de Facebook no era tan peligroso pero por si acaso lo desconectamos. Es decir, a ver de qué estaban hablando estos dos a ver si querían acabar con nosotros. Por último, hace muy poco un tal Salvatore Garau vendió una obra que se titula Yo sono, yo soy que era una obra de vacío 1,50 por 1,50. Consiguió creo que 16.000 euros por esta obra. Para poder vender humo ¿qué hizo? Citó a Heisenberg citó a Heidegger citó la mecánica cuántica citó a Aristóteles al final ¿qué hizo? Presentar una vez más el cuento de los Andersen el nuevo traje del emperador. Estaba en pelotas nadie se atrevió a decirlo. En realidad solamente un niño fue capaz de desvelar el entuerto. Un niño que es ese niño que siempre está detrás de nosotros como Charlie Beat My Finger esta es una de las imágenes más vistas de la historia de YouTube de las más virales. Pues en este Charlie Beat My Finger ha sido comprado recientemente como un NFT lo ha comprado una compañía de música de Dubái y ha dicho que como regalo a la humanidad permitirá que todos sigamos viéndolo. Qué maravilla seguiremos viendo a este hermano que muerde el dedo de otro. Pero tal vez esto hay que dejarlo atrás porque esto no es ni deshumanizado ni poshumano ni inhumano es sencillamente la manifestación de la idiotez contemporánea. Como decía Shakespeare la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Menos mal que podemos seguir tirando del hilo y recordar imágenes precomputacionales pretecnológicas antes de que existiera el NFT cuando en el tiempo de la República se llevaron los fondos del Prado a un pueblo perdido de la provincia de Ávila y llevaron allí las hilanderas de Diego Velázquez y aquí tenemos a estas mujeres de pueblo claramente que están viendo por vez primera el cuadro de Velázquez las hilanderas y lo que me gusta sobre todo es la imagen que tenemos ahí de esa madre que nos mira y del niño ese niño o esa niña que mueve la cara que es más blanco que gris y que se muerde el dedo. Muchas gracias.